Chicas solteras, ¡una bulla! Aquí está James Saúl Manuel Buenas noches Salsaú Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Que hacer sufrir a la gente que me resulta divertido Ya se olvidó Que yo la amaba ciegamente como un niño Ya se olvidó Que ella fue quien acabó con mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Allí la ve Acariciable y tan divina como un ángel Allí la ve Pero no creo que hay una mujer que la aguante Vamos a cantarlo como dice, a ver Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa Mentirosa, malas, desorientada Cosesiva Cosesiva, absurda y asfixiante Que al final ni siquiera es buen amante Que se cree en la gran cosa y no es nadie Es un árbol que vive en deshojada Cosesiva Una ilusa Que vive en desbandada Cosesiva Tan sorda y asfixiante Que al final ni siquiera es buen amante Soltería Cosesiva 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 y asfixiante � Cosesiva Cosesiva y asfixiante Es caotiva Cosesiva Es cantibender y dominarse Y si quieres buen amante Y si quieres buen amante Cosesiva Cosesiva A la chata Con el Junior Diego Tello Diego Tello Repantoja Nati Voces y vaya a fixar Quítate la caretica que no te queda nada bonita Y si quieres buena parte Y tú eres puro bla 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 y lo echas pa'lante Voces y vaya a fixar Se cree que es camión Y en zona guagua arrogante Y si quieres buena parte Y se echa de plaremponga y se cree que lleva diamante Voces y vaya a fixar Lo grito a mi y vamos ¡Eh! ¡Eh! Lo grito a mi y vamos Y si quieres buena parte Y yo lo digo, lo miro y repito Tú eres mi amor Voces y vaya a fixar Te vas a quedar con las que me estén Buscarme otro momento Y si quieres buena parte Y si te pago yo te río Que te conizo mi corazón Voces y vaya a fixar Hay a tu, hay a tu Hay a tu, hay a tu Hay a tu, hay a tu, hay a tu William Estamos en la página de Jason Manuel Sí Y si te pago yo te río Y si te pago yo te río